La Farranda Mariposa La Farranda Mariposa Te vas rolando de brazos en brazos y sin pensar De cada día una flor por la noche se fue mejor Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por mi ore al dejar mi amor así Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por mi ore al dejar mi amor así Mariposa, mujer en pie, nunca nunca serías feliz Mariposa, mujer en pie, preferí que enamore a quien Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por mi ore al dejar mi amor así Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por mi ore al dejar mi amor así Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por mi ore al dejar mi amor así Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por mi ore al dejar mi amor así Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por mi ore al dejar mi amor así Puebla y su presencia Audioquinte producciones Julio Zonayo con Bambing Julio Zonayo con Bambing Buena fenete Culito Zonayo con Bambing La gente de Santanita y de Rotero Ha pasado mucho tiempo Quieres que tú me dejaste No pensaba en encontrarte hoy Para coques, leones, compañero Ahora quedan cicatrices Ya no quiero tu amor Hace rato en heridas que dejaste tú Yo te olvidé, yo te olvidé No quiero más tu amor Me piña por favor Que tú me dejaste en mí Citanrices ¡Canotas! ¡Canciones de Tico Pantana! ¡Buenas canotas! Tiquito bailando, síguelo gozando Síguelo bailando, síguelo gozando Mueve tu cintura mamita rica Mueve tu cintura, sí, sí Mueve tu cintura mamita rica Mueve tu cintura, sí, sí Mueve tu cintura, bingamóman tu cadera Mueve tu cintura, bingamóman tu cader Sacude mami, sacude Sacude mami, sacude times de santa Nos dio 15 producciones Así la bajamos, así la bajamos Tremendo aspecto Un lazo La gente de Ollantay, Maribel Tarma Crees tú que si te marchas yo voy a llorar Crees tú que si me desas yo voy a sonrisa Te equivocaré, si me desas yo voy a sonrisa Te equivocaré, si me desas yo voy a sonrisa Se te recordará cuando se pase el amor Quieres que recorrer como te, que de ti tenga amor Pero sé que tú recorrerás cuando hicimos el amor Y en aquel viejo hotel, que de ti tenga amor Yo que no puedo creer sin medida Yo que no puedo creer, que de ti tenga amor Oye, que sabes que jamás tú me has perdido Es imposible para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero Tengo que quedarme en tu vida Tengo que de esa manera Seguiré luchando Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú dices, cómo me ha dolido Algo difícil es de echarte al olvido Echarte al olvido, cómo me ha dolido Como me ha dolido, el echarte al olvido Ahora sí, ahora sí no funciona Para Cristian, la gente de la I Para Cristian